Piddy Cats ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! ¡El correo! Una hermosa mañana, el amigable gato cartero estaba entregando paquetes y cartas en su camión de correos. Pero algo... ¡Oh! Salió mal. ¡Oiga! ¡Espere! Oh, no. Creo que alguien no va a recibir sus paquetes. Apuesto a que los esperaban con muchas ganas. ¡Oigan! ¿Por qué no nos entregamos nosotros? Ser un gato cartero debe ser increíble. Es nuestra oportunidad. ¡Hagámoslo! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Pero el agua borró las direcciones de los paquetes. Ahora, ¿cómo sabrán los Piddy Cats a quién entregárselos? ¡Tengo una gran idea! Podemos adivinar para quién es cada paquete estudiando cómo son las cajas. Esta es una caja muy bonita y tiene un hermoso y colorido lazo. ¿A quién le gustan las cosas bonitas? ¡A Cupcake! ¡Miren esto! ¡Es hermoso! Y este parece tener un suéter muy calientito en su interior. Así que debe ser para Boris. ¡Él siempre está resfriado! Creo que este tiene un paraguas negro. ¿Y a quién conocemos que le encanta el color negro? ¡A Mancha! ¿A quién más? ¿Pero para quién es este último paquete? Tal vez son unos engranajes para Dardo. ¿O tal vez un covete espacial para Chase? Olvidemos por un segundo la caja misteriosa. ¡Y entreguemos los demás paquetes! Los Kiddy Cats primero fueron a entregar el paquete de Mancha. Pero no era un paraguas, sino una tableta. Y en realidad no era negra. ¡Oh, es rosa! La siguiente parada fue la casa de Boris, para entregarle su lindo y calientito suéter. ¡Oh, no! Este no es el sombrero que quería. Yo pedí uno de colores que tenía cascabeles. Y Cupcake recibió el paquete que tenía el hermoso lazo. ¿Qué es esto? Mi cabeza se ve como una carpa de circo. Ahora debemos averiguar para quién es este último paquete. Oigan, esperen. Yo no pedí un divertido sombrero de payaso. ¡Pedí una tableta rosa! Entonces, ¿quién ordenó este sombrero divertido? Bueno, alguien que le gusten los payasos. Oh, ese sería Boris. Este sí es el sombrero que quería. Ahora sí me veo como un payaso divertido, ¿verdad? Nunca verían a un payaso usando algo negro. Pero sí lo usaría Mancha. ¡Hurra! ¡Mi suéter! Lindo y terrorífico. Te queda muy bien, Mancha. Y esta debe ser la tableta rosa que Cupcake estaba esperando. ¡Es tan bonita! Los Kitty Cats entregaron todos los paquetes a sus legítimos dueños. Excepto por la caja misteriosa. Deberíamos abrirla y ver qué hay dentro. Así sabremos a quién entregársela. Se supone que no debes abrir el correo de otra persona. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Estoy cansado de cargarlo a todas partes. Pero el gato cartero regresó justo a tiempo. Oh, Candy, Cookie, Pudding. Al parecer, unos paquetes se cayeron de mi camión. Me pregunto si los han visto. Esa caja parece ser uno de ellos. Nosotros los encontramos. Y decidimos entregárselos a sus legítimos dueños. Oh, muchas gracias. Estaba un poco preocupado de que se perdieran para siempre. Pero no pudimos descubrir para quién se supone que es este paquete. Bueno, si la etiqueta está borrosa, podemos revisar el número a un costado. El número del paquete es el 125 y esta es la dirección. Es hora de entregar el correo. ¡Sí! Bien, ya llegamos. Oh, pero esa es nuestra casa. Sí, así es. Y también es donde debo entregar el paquete. ¿Está diciendo que acabamos de entregar un paquete que era para nosotros? ¡Somos gatos carteros! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! La caja misteriosa resultó ser un paquete con regalos de la abuela. ¡Qué linda! Los Kiddy Cats estaban muy contentos porque hoy le entregaron alegría y felicidad a sus amigos y también a ellos mismos. ¡La cosecha! Un día, mamá y papá llevaron a los Kiddy Cats a la casa de la abuela. ¡Abuela! ¡Miau! ¡Oh! Me alegra verlos, mis pequeños. Jugarás con nosotros todo el día como la última vez, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, gatitos! ¡Adiós! ¡Juguemos! Claro que vamos a jugar. Pero primero debo pasar un poco de tiempo cuidando los cultivos que crecen en mi jardín. Miren todo lo que planté. Manzanas, zanahorias, fresas, flores. Y tengo que ir a echarles un vistazo. Oigan, tengo una gran idea. Y si ayudamos a la abuela con su jardín, así terminaría más rápido y tendría tiempo para jugar con nosotros. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Adiós! ¡Levanten la pata si se están divirtiendo! ¡Anímense, gatitos! Después de esto, sacaremos la maleza del jardín y regaremos todas las flores. Si hacemos todo eso, no tendremos tiempo para jugar. Y si no hacemos todo, abuela, ¿cómo arar esta tierra? Pero arar la tierra es muy importante. Solo podremos plantar papas si la tierra está suelta. Es la única manera. Debemos arar la tierra o tendríamos que plantar las papas en el cemento. Que por si no lo sabían, es imposible. ¿Y qué pasaría si no sacamos la maleza? La maleza empezaría a cubrir todas las flores. Imaginen que su mamá decidiera dejar de cortarse el cabello. De un momento a otro, su cabello la cubriría por completo. ¡Cariño! ¡Auxilio! Pero ¿y si? Solo esperamos hasta la próxima vez que llueva en lugar de regar ahora. Las plantas necesitan agua todos los días, igual que nosotros. ¿Y si su papá decidiera esperar hasta la próxima lluvia para darse una ducha? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dop, dop, dop! Vaya, parece que las plantas en serio cuentan con nosotros para poder vivir. Tenemos que cuidar a las plantas. Es nuestro deber. Iré a ver esas flores y sacaré toda la maleza. Y Pudim y yo terminaremos de arar esta tierra. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de regar las plantas! ¿Le gustaría un poco de agua, señor Manzano? Las zanahorias toman una ducha. Sus hojas van a quedar muy limpias, fresas. Esto hará que todo en el jardín florezca. Los kitty cats estaban tan concentrados cuidando el jardín que olvidaron lo mucho que querían jugar hasta ahora. ¡Son los mejores ayudantes! Ahora que terminamos de cuidar el jardín, ya podemos jugar. Ah, sí, claro. ¿Por qué no jugamos a la cosecha? ¿Es un juego divertido? Ah, es muy divertido y también muy útil. La abuela y los kitty cats se divirtieron mucho cosechando los cultivos y lavaron todo hasta dejarlo muy limpio. Es hora de probar todo lo que cosechamos. Eso suena genial. Nos vendría bien un descanso de este juego. Las fresas están deliciosas. Gracias a que trabajaron muy duro. Gracias a los mejores gatitos del mundo. ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Bueno, veo que jugaron mucho con la abuela para estar así de cansados. Sí, y siento que esta noche no necesitaremos un cuento para dormir. Vengan cuando quieran y tal vez podrían quedarse. Podríamos jugar muchos juegos divertidos. Oh, sí, ¿cómo esa vez que jugamos pintemos el granero? ¿Y cómo se llamaba ese otro? ¿Cortar la leña? Se me acaba de ocurrir un juego genial. ¿Quién se queda dormido primero? Ah, yo gané. Los kitty cats cosecharon las más ricas frutas y verduras y también tuvieron un día maravilloso. ¡El teléfono! Un divertido día de otoño, los kitty cats jugaban con sus amigos en el parque. Y de repente, apareció Chase. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miren lo que me dio mi papá! ¡Un celular! Tiene una aplicación de música con cientos de canciones. Toma fotos. ¡Miau! 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 Pero lo mejor de todo es esto. ¡Es súper genial! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo jugar con tu celular? ¡Y yo! ¿Puedo jugar yo también? Pero yo voy primero. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es gol! Los kitty cats jugaron con el nuevo teléfono de Chase por horas. Le preguntaría a Chase si me puede prestar su celular después del almuerzo para tomar una foto de una babosa que encontré. ¡Y yo quiero usarlo para escuchar mi canción favorita! ¡Y yo terminaré mi torneo de ciberfútbol! ¡Espera un segundo! ¡Ya sé! Pidamosle a mamá y papá que nos compren unos teléfonos. Así no tendríamos que pedirle a Chase el suyo todo el tiempo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Verán, un teléfono es muy útil cuando necesitan llamar a alguien para hablar sobre algo. Pero usarlo todo el tiempo no es bueno. Imaginen qué pasaría si todos estuvieran hablando por sus teléfonos todo el tiempo en lugar de hablar en persona. ¡Miau, Cupcake! ¿Cómo estás? No te veo hace tiempo. ¡Candy! ¡Ha pasado tiempo! Deberíamos vernos uno de estos días. O si en lugar de escuchar música en vivo, solo la escucharan en sus teléfonos. O imaginen si todos jugaran fútbol en sus teléfonos en lugar de jugar de verdad. ¡Y la pelota nos ha movido una vez en 44 minutos! ¡Guuu! No sería tan divertido como el fútbol. Viviremos en el mundo real en vez de estar en el teléfono. ¡Gracias, mamá! Estaba súper delicioso, mamá. Fue un placer, niño. ¡Es hora de jugar! Boris, Dardo y Mancha aún estaban pegados al nuevo teléfono de Chase. No podían dejar de verlo. ¡Gol! ¡Diez a cero! Eso es genial. ¡Tengo una gran idea! Tenemos que hacer que ellos jueguen con nosotros en lugar de con ese teléfono. Otro gol. ¡Súper! ¡Oye! Mancha, ¿qué dices si jugamos fútbol mientras esperas para usar el teléfono? Bueno, está bien. De todos modos, Dardo y Boris iban a usarlo antes que yo. Gol, esto es muy divertido. Boris, voy a jugar mientras tú usas el teléfono. ¡Gol! Vaya, parece que gané como la última vez. Bien, ¿quién es el siguiente? ¡Gol! ¡Guau, súper! Están jugando fútbol de verdad. Amigos, ¿puedo jugar también? Claro, Chase. Nos falta un buen delantero. ¡Atrápalo! ¡Hurra! Esto es mucho mejor que jugar en el teléfono. ¿Meow? Mamá, sí estoy en el parque. Y vamos a jugar un divertido partido de fútbol de verdad. ¡Hurra! ¡Mi-guau, mi-guau, mi-guau, mi-guau! Los teléfonos son excelentes para llamar a alguien cuando necesitas hablar sobre algo. ¡Gol! Pero jugar siempre es más divertido en el mundo real cuando estás con amigos. ¡Hurra! ¡Hurra! El programa de cocina. Una mañana, Cookie, Candy y Pudding se les abrió el apetito mientras veían uno de los programas de ejercicios de mamá. Es hora del desayuno, mis pequeños. Avena, ¿otra vez? Desayunamos, Avena, todos los días. Sí, ¿cómo más empezará a salir por mis oídos? La avena es buena para ustedes, mis pequeños. Ahora cómansela toda mientras voy a la tienda a comprar algo delicioso para después. Hola, ¿les gustaría comer comida deliciosa todo el tiempo? Comida tan rica que su familia se sentirá feliz. Entonces deben ver mi programa, Un gato en la cocina. ¡Guau! Chicos, ¿qué dicen si hacemos nuestro propio programa de cocina? Sí, y podríamos cocinar el desayuno más delicioso del mundo. ¡Y dárselo a mamá y a papá! ¡Genial! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! Los kitty cats sacaron todas sus comidas favoritas del refrigerador. ¿Qué deberíamos cocinar para el desayuno? ¿Qué tal si hacemos unos pasteles? Ah, con mermelada. Pero para hacer pasteles necesitamos hacer la masa, estirarla y rellenarla. Y no sabemos... ¡Oh, cómo hacerlo! En ese caso, deberíamos hacer un budín de salchichas. Pero somos muy pequeños para usar el horno y no sabemos encenderlo. ¡Oh! ¡Ah! Creo que la avena empieza a parecer una buena idea. Si no podemos cocinar, no deberíamos hacer un programa de cocina. O al menos, eso creo. ¡Tengo una gran idea! ¡Hagamos una ensalada! Lo único que debemos hacer es mezclar los ingredientes en un recipiente, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Los kitty cats prepararon una ensalada con queso, pescado, crema, mermelada y frutas. ¡Oh! ¿Qué están haciendo mis pequeños? Mamá, estamos haciendo nuestro propio programa de cocina. Y preparamos la ensalada más deliciosa de todo el mundo mundial. Llegas justo a tiempo para la parte en la que todos la probaremos. Interesante. Me asusta, pero es interesante. Papá se levantó justo a tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, buenos días, familia. ¿Qué hay para desayunar? Un programa especial de cocina de nuestros gatitos. ¡Bienvenidos, queridos espectadores! ¡Disfruten nuestra ensalada hecha por los kitty cats! ¡Nyum! 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 Ah, bueno, no estuvo mal para hacer su primer intento, creo. Me pregunto qué comemos. ¡Buah! ¡Esto sabe horrible! ¡Bah! ¡Es peor que horrible! ¿Por qué nuestra ensalada sabe tan mal? Todos los ingredientes que usamos son deliciosos. Pescado, azúcar, crema, bananas... ...pepinillos, salchichas, ketchup y mermelada. Y también un trozo de mi queso favorito. ¡Ja, ja, ja! Una mezcla inusual, por así decirlo. Mezclar es bueno, pero lo más importante que deben recordar es usar ingredientes que vayan bien juntos. Como ven, si mezclan todo lo que les gusta, no siempre va a saber bien. Tengo una idea. ¿Por qué no desayunamos un saludable plato de avena? Sí, me encantaría un poco de avena. Sí, al parecer hacer tu propio programa de cocinar te abre el apetito. ¡Ajá! Traeré su avena en un santiamén. Solo me llevaré esto y... ¡Bienvenidos, queridos espectadores! Hoy preparé nuestra avena especial para cinco gatitos. Y aquí tengo un poco de mermelada, miel, pasas, nueces y frutas deshidratadas que pueden ponerle a su avena para que quede más deliciosa. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Gracias a mamá, la avena se convirtió en un desayuno muy sabroso y los Kiddy Cats pudieron preparar sus propios y deliciosos platos de avena. La varita mágica de Candy. Un día, Cookie y Pudding dejaron su habitación muy desordenada. ¡Miren esta habitación! ¡Quiero que recoja mis muñecas y todas esas cosas ahora mismo! Candy, tú no eres nuestra jefa, así que no lo haremos. Dile tu pudín. Ah, sí. Como quieran. Entonces, usaré mi varita mágica para convertirlos en... ...ranas. Oye, ¿es realmente una varita mágica? ¡Ah, sí, claro! Demuestra que es una varita mágica usándola para limpiar este desorden. De acuerdo. Cierren los ojos y yo limpiaré con la varita. ¿Varita? Haz que la habitación quede muy limpia. La ingeniosa Candy les jugó una broma a los chicos para hacerles creer que la varita realmente era mágica. ¡El hechizo está terminado! ¡Ya pueden mirar! ¡Ah! ¡La varita funcionó! ¡Oh, tenemos una varita mágica de verdad! ¡Ahora podremos desear lo que queramos! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Ustedes no tienen una varita mágica, pero yo sí. Así que si no van al patio y juegan conmigo en los columpios, entonces los convertiré en ranas. ¡Ah! Así que Cookie y Pudding fueron a jugar con Candy en los columpios. Genial. De ahora en adelante tendremos que hacer todo lo que ella nos diga, porque si alguna vez se enoja... ¡Quiero una taza de té! No quiero ser una rana. ¡Yo tampoco! Tenemos que quitarle la varita de alguna manera. ¡Oigan! ¡Devuélganme mi varita o los convertiré en ranas! Yo te convertiré en una rana. ¡Convierte a Candy en una rana ahora mismo! ¡Rana! ¡Rana! ¡No funciona! ¡Ah! Tal vez deberíamos cerrar los ojos, como en nuestra habitación. ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Esta vez sí que va a convertirnos en rana! ¡Rápido! ¡Tenemos que decirle a mamá! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Vuelvan aquí! ¡Porria! ¿Hermanito? ¿Cómo pudo nuestra propia hermana convertirte en una rana? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Poorin! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Candy convirtió a Cookie en una rana con su varita mágica! ¡Mira! ¡Mira lo que le hiciste a nuestro hermano! ¡Pero es imposible! ¡Cookie, lo siento mucho! ¡Oh! Así que aquí estaba mi sombrero de marinero. Creí haberlo perdido. ¡Cookie! Con que ahí estaba mi segunda aguja de tejer. Ya me estaba preguntando dónde la había dejado. ¿Estás diciendo que solo era una de esas agujas de tejer de mamá y no una varita mágica? Bueno, sí. Solo quería asustarlos, chicos. Porque no limpiaron nuestra habitación como les pedí. No lo estabas pidiendo. Lo estabas ordenando. Esperen un segundo. Escucha, Candy. Si quieres que tus hermanos hagan algo, cariño, hay una palabra mágica que siempre debes usar. Y esa palabra es, por favor. ¿Y en serio es mágica? Ah, Pudding. ¿Puedes darme esa rana, por favor, querido hermano? Aquí tienes, querida hermana. Gracias. Y Cookie, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Ah, sí, claro. Hacer algo por los demás se siente bien cuando usan esa palabra. Tal vez esa palabra realmente es mágica. Por supuesto. Y es más útil que cualquier varita mágica. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Cookie, ¿podrías darme un empujón, por favor, hermano? ¡Claro, Pudding! Cookie, Pudding, ¿pueden hacer girar la cuerda por mí? ¡Por fi, por fi, por fi! ¡Por supuesto! Las varitas mágicas solo existen en los cuentos de hadas. Pero los kitty cats aprendieron que la palabra mágica, por favor, realmente es mágica. ¡Los gatitos van a bucear! Un día papá llevó a los kitty cats a visitar a su abuelo, que vivía y trabajaba en un faro. ¡Hola, gatitos! ¡Hola, abuelo! ¡Popó! ¡Miau, mi muchacho! Ya puedes irte a la fábrica y nosotros los divertiremos. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Ja, ja! El mar está muy tranquilo hoy, lo que es estupendo, porque todos iremos a pasear bajo el agua. ¿De qué está hablando el abuelo? ¿Pasear bajo el agua? ¿Cómo lo haremos? No veo ningún submarino por aquí. ¡Ja, ja! Bien, ¿están listos? Es hora de ir a bucear. ¿Es hora de qué? De ir a bucear. Iremos a bucear bajo el agua. Pero, ¿cómo vamos a respirar, abuelo? Usarán unos contenedores especiales con aire en su interior. ¿Y cómo vamos a ver bajo el agua, abuelo? Con máscaras submarinas especiales. ¿Y cómo vamos a movernos? Bueno, para eso están las aletas. Junto con estos trajes de goma especiales. Para bucear necesitas mucho equipamiento. ¿Pero por qué ir bajo el agua? Ahí abajo está muy mojado. Iremos en busca de una hermosa y especial caracola cerca de esa roca. El último es una bola de pelo podrida. ¡Vamos! Gatitos, los estoy esperando. ¡Deprisa! ¡Ah! Bajo el agua, los gatitos sintieron que eran tan ligeros como una pluma. ¡Ah! 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 ¡Un monstruo marino mordió mi cola! ¡Pudding! Solo fue un pequeño cangrejo. ¡Descuida! ¡Vuelve al agua! Nah, creo que ya fue suficiente buceo para mí, abuelo. ¿Sabes qué, Pudding? Tienes razón. Me quedaré contigo. Si estoy bajo el agua, no podré broncearme. Bien. Como quieran. Encontraré esa hermosa y especial caracola por mi cuenta. Más tarde, los gatitos usaban los binoculares del abuelo para mirar el paisaje. ¡Guau! ¡Miren esas montañas! ¡Con todos esos pajaritos! ¡Oye! ¡Déjame ver! ¡Déjame! ¡Esperen! ¡Dámelos! ¡Los estoy usando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El abuelo se va a enojar! ¡Ah! ¡Tengo una gran idea! ¡Podríamos bucear para ir por ellos! ¡Ah! ¡Esa es una gran idea! ¡Salten! El abuelo vigilaba a los kitty cats, feliz de ver que por fin entendieran lo increíble que era bucear. ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Y les gustó bucear después de todo? ¡Fue genial! ¡Mira lo que encontramos! ¡Encontré un tesoro increíble! ¡Y ya encontré esta linda caracola! ¡Oh! ¡Esta es exactamente la caracola que esperaba encontrar! Creo que debería tomar lecciones de buceo con ustedes. ¡Oye, abuelo! ¿Por qué estabas buscando una caracola como esa? ¿Qué hace? Porque esta caracola guarda el sonido de todo el océano en su interior. ¡Y es muy hermoso! ¡Ten! ¡Ponla en tu oreja! Bucear no es sencillo, pero los Kiddy Cats aprendieron que si lo intentas, puedes encontrar unos tesoros realmente maravillosos. ¡La mariposa! Un lindo día, los Kiddy Cats se estaban divirtiendo en el parque. Mancha se ve como un fantasma, ¿no creen? ¿Qué intentas atrapar, Pudding? Alguna mariposa que jamás haya visto en mi vida. Y así poder observarla. Y la que me gustaría atrapar es la mariposa arcoiris. Sus alas son como un lindo arcoiris. ¡Eso suena hermoso! Me encantaría ver una de esas. La verdad, no viven aquí. Las mariposas arcoiris solo se encuentran en países tropicales. Los Kiddy Cats regresaron a casa, donde encontraron una sorpresa esperándolos. Adivinen qué, gatitos. El abuelo nos envió una caja con frutas tropicales. Mmm, piña. ¡Oh, una oruga! ¡Mírala! ¡Es una muy grande! ¿Puedo conservarla, por favor, mamá? Oh, ¿y si se convierte en una mariposa gigante? Supongo que sí, pero no la quiero paseando por toda la casa. Las orugas me asustan. Lo prometo, mamá. No le quitaré los ojos de encima. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Ah, Pudding, ¿estás seguro de que esta fea y pegajosa oruga se convertirá en una hermosa mariposa después de un tiempo? Por supuesto que sí. Siempre y cuando le dé los cuidados que una oruga necesita. ¿Había una vez una mariposa? ¿Puedes cambiar el canal, por favor? Nuestro programa favorito está a punto de empezar. Tendrán que esperar. A nuestra oruga en serio le gusta este programa sobre mariposas. Esto se está saliendo de control. ¿Y si esa cosa ni siquiera se convierte en mariposa? Claro que lo hará. Solo tienen que esperar. Estoy seguro de que te vas a convertir en la mariposa más hermosa de todo el mundo. ¡Hurra! ¡Finalmente pasó! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿La oruga se convirtió en una mariposa? Bueno, aún no. Pero pronto lo hará. Se hizo un capullo y cuando salga será una hermosa mariposa. ¿Y si al lugar de una mariposa sale alguna especie de escarabajo espeluznante? ¿Como un escarabajo rinoceronte o algo así? ¡Oh, tal vez saldrá un gran murciélago! ¿Y si lo que sale es una adorable hada mágica? ¿Ah? ¡No! Cielos, ahora estoy muy nervioso. ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Miren eso! ¡Es lo que esperaba! ¡Una mariposa arcoiris! ¡Mírenla! ¡Es hermosa! ¡Vamos! ¡Hay que mostrársela a mamá y a papá! ¡Qué linda mariposa! ¡Buen trabajo, gatitos! Honestamente, nosotros no hicimos nada. Fue Púring. ¡Sí! ¡Él cuidó muy bien esa oruga! Y ahora solo debemos dejarla salir del frasco, para que vuele libre. Con todas las otras lindas y coloridas mariposas. Puedes volver cuando quieras, mariposa arcoiris. ¿Me escuchaste? Espero que estés bien. Adiós. Pequeños, para que siempre recuerden a su querida amiga mariposa arcoiris, les hice estos coloridos lazos y corbatas. ¡Hurra! ¡Mí wow! ¡Mí wow! ¡Mí wow! ¡Mí wow! Gracias al gran trabajo de Pudding, las mariposas arcoiris pueden encontrarse en países tropicales y también en el patio de los Kiddy Cats. ¡Un ladrón emplumado! Un día los Kiddy Cats estaban jugando en su habitación como de costumbre, cuando notaron algo extraño. Pudding, ¿has visto mi nuevo silbato brillante? ¿Tú lo tomaste? Yo no lo tengo. Candy, mi silbato nuevo desapareció. ¡Espera! ¡Primero tengo que buscar mi otra horquilla! ¡No! ¡No la tomaste, ¿verdad? No puedo encontrar mi lupa. Candy, ¿tú la tomaste? ¿Por qué motivo querría tu lupa? ¡Pero uno de ustedes debe haber tomado mi horquilla! ¡Yo no fui! No he visto tu horquilla ni tu lupa y quiero encontrar mi silbato. ¿Pero quién tomó mi horquilla? ¡Quiero que me devuelvan mi lupa! ¡Vamos! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes puede decirme dónde está mi otro pendiente? ¡No la tomamos! Eso significa que en nuestra casa hay un ladrón. Si realmente hubiera un ladrón en la casa, probablemente lo habría visto. ¿Qué está pasando? Mi cuchara estaba justo aquí. ¿Dónde está? Ya lo sé. Hay un ladrón en la casa. Debemos descubrir exactamente qué quiere el ladrón. Pero primero debemos descubrir por qué tomó esas cosas. Una cuchara, un pendiente, una lupa, una horquilla y un silbato. Bueno, se llevó una cuchara. Debe gustarle la mermelada. Aunque a todos les gusta la mermelada, así que no es de ayuda. Se llevó uno de mis pendientes. ¡Y mi otra horquilla! Lo que podría significar que nuestro ladrón es una mujer. Y tal vez ella se llevó mi lupa porque tiene problemas de visión. Y le gustan los deportes. Porque también se llevó mi silbato de árbitro. Entonces, ¿la abuela es la ladrona? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! La abuela es una dama muy inteligente. Esperen un segundo. No podemos acusar a nadie sin evidencia. Lo que deberíamos hacer es tenderle una trampa al ladrón. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Pues que todas son brillantes. La llave del auto de papá era brillante. Así que la usaron como carnada. Y todos se esperaron atentos para ver quién era el ladrón. Al parecer, el ladrón es una hurraca. ¡No dejen que ese pájaro se vaya con mis llaves! ¡Oh, no! ¡El ladrón! ¡Oh! ¡Genial! Ahora, ¿cómo iré a trabajar? Espera, cariño. No se asusten. Creo saber dónde están todas nuestras cosas. ¡Miren eso! Es como un cofre del tesoro. Al parecer, no fuimos las únicas víctimas de este ladrón. Los Kiddy Cats llamaron a sus vecinos que fueron corriendo cuando escucharon que habían atrapado al ladrón del vecindario. Todos habían perdido cosas brillantes. ¡Ja, ja, ja! Solo quedan nuestras cosas. ¿Listos? Tu pendiente, cariño. Tu lupa. Tu horquilla. Tu siluato. Mis llaves y mi cuchara. ¿Ya está? Volvamos a casa. Me siento mal por el pajarito. En serio le gustan las cosas brillantes, pero no le quedó nada. Oye, tengo una idea. ¿Qué les parece si buscamos otras cosas brillantes para el pajarito? Así tendría cosas brillantes que serían solo suyas y nadie intentaría quitárselas. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Así que los Kiddy Cats le dejaron una bonita y brillante tapa de botella. Y gracias a este ladrón emplumado, aprendieron que siempre debes revisar los hechos de un caso antes de acusar a alguien. Especialmente a tu abuela. El Kiddy Tren. Un día, mamá y papá llevaron a los Kiddy Cats y a sus amigos al parque para dar un paseo en el tren para niños. Yo seré el conductor. Pudence encargada del carbón, candy de los boletos y los demás pueden ser los pasajeros. ¡Vamos! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Disfruten el viaje! ¡Estaremos aquí esperándolos! Eh, tal vez haya tiempo para ir por unas palomitas de maíz. ¡Más carbón, Pudding! ¡Para que vayamos más rápido! Al principio, Pudding se divertía metiendo carbón en el horno de juguete, porque parecía estar en un tren de verdad. ¿Puedo ver su boleto, por favor? Encargarse del carbón es agotador. Y yo estoy aburrida de pedir los boletos. Bueno, entonces tú encárgate del carbón y tú de los boletos. Ah, ¿puedo ver sus boletos, por favor? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Cookie! Yo también quiero conducir el tren. ¿Qué? ¡No puedo oírte! ¿Ah, sí? Ahora yo soy la conductora y tú te encargarás del carbón. Esperen. Yo también quiero ser el conductor. Ya me encargué de los boletos y del carbón. ¡Devuélvanme ese sombrero ahora mismo! ¡Pudding! ¡Devuélveme ese sombrero! ¡Yo soy el conductor! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Dame ese sombrero! Entonces, ¿quién tenga el sombrero es el conductor? Los reto a que lo intenten. ¿Quién tomó mi sombrero? ¡Ja, ja, ja! ¡Unas deliciosas palomitas! ¡Oh, no! Ahora nadie será el conductor del tren. Hablando del conductor, ¿quién está conduciendo el tren? El tren se acercaba a la estación, pero iba muy rápido. ¿Creen que podamos pedirle a papá que pare el tren por nosotros? ¡Pero va tan rápido que papá no podrá alcanzarlo! ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Voy a lograrlo! ¡Soy muy lento! Para poder detener el tren, necesitaremos un paracaídas. ¡Pero no tenemos un paracaídas! ¿Alguna otra idea? Es una lástima que el tren no sea como una bicicleta, porque en mi bicicleta solo presiono los frenos y se detienen, ¿saben? ¡Sí! ¡La balanca de freno! Deben haber ido muy rápido para que el viento te arrancara el sombrero de conductor. ¡Oye, Pudín! ¡Aquí tienes! ¡Es tu turno de ser el conductor! ¡Oye! ¿Y qué hay de nosotros? ¡Yo también quiero ser el conductor! ¡Y yo! ¡Tengo una gran idea! ¡Todos podríamos turnarnos para ser el conductor! ¿Qué dicen? ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Chu, chu, chu! Conducir un tren divierte, por los fieles andaré. Azul es nuestro tren y perfecto este día es... ¡Chu, chu, chu! 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 El tren está avanzando, mucho humo echa también. Cuando escuchen el silbato, llegando está el tren. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Esta vez, todos pudieron conducir el tren. Y Cookie se divirtió siendo un pasajero y disfrutando de la maravillosa vista. ¡El circo de los Kiddy Cats! Un día los Kiddy Cats decidieron montar su propio circo. ¡Yo haré acrobacias en mi bicicleta! ¡Yo caminaré en la cuerda floja! ¡Yo seré un payaso! ¡Yo seré un malabarista! ¡Yo haré trucos de magia! ¡Yo... ah! ¡Yo también caminaré por la cuerda floja! Pero ese es el acto de Cupcake. Y dos gatitos no pueden caminar al mismo tiempo por la cuerda floja porque podrían caerse. ¡Oh! 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 ¿Entonces qué debería hacer? ¿Candy? Tal vez podría ser la asistente del show de magia de Mancha. ¡A Mancha le gusta asustar a todos! ¡Y no quiero sacar algo feo como un insecto o algo así de su sombrero! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Ya sé lo que falta! ¡Una domadora de animales! ¡Oh! ¡Eso sí puedo hacerlo! ¡Todos vayan a preparar sus actos! ¡Les garantizo que este circo será... ¡Genial! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! Antes de ser una domadora de animales, necesito encontrar a un animal. ¡Oye! ¡Salta por el aro! Pero el pájaro estaba demasiado ocupado. ¡Y salta! El topo estaba demasiado asustado y el caracol era demasiado lento. ¡Oh, vamos! ¡Ya salta! Al parecer la sesión de entrenamiento va a toda marcha. ¡Pero nada de lo que hago funciona! ¡Soy una pésima domadora! Bueno, tal vez podrías practicar conmigo. Papá se puso el gorro de su abrigo de invierno y fingió ser un animal salvaje. ¡Muy bien! ¡Salta por el aro, papá león! ¡León! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oye! ¿Por qué no me haces caso? ¡Soy la domadora de leones! ¡Ja! ¡No te vayas! ¡Si no haces lo que te digo, tendré que castigarte! ¡Oye! ¡Te necesito para mi espectáculo de circo! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿Este de aquí es un animal salvaje? ¡Pero es muy salvaje, mamá! ¡Lo único que hace es salir corriendo! ¿Por qué no intenta ser su amiga? ¡Pero cómo! ¡Si él no entiende lo que le digo! Bueno, hay dos cosas que estoy segura que él entenderá. Amor y amabilidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una gran idea! ¡Le mostraré a este animal salvaje que lo quiero mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Ja! Cuando fue tratado con amabilidad, papá león comenzó a saltar. Y muy pronto el espectáculo de la domadora de animales estaba listo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¿No? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Ja! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracias! ¡Bueno, qué! ¡Bom, pi, bom, pi, bom, pi! ¡Wow! Y así es como papá ayudó a Candy a aprender que la mejor manera de enseñarle algo a alguien es con amor y amabilidad. ¡El juego del silencio! Un día mamá se sentó a trabajar en sus nuevos diseños de moda. ¡Mamá! ¡Queremos construir un barco pirata en el patio! ¡Para jugar a las aventuras en el mar! Es una gran idea. Muéstrenmelo cuando lo hayan terminado. Pero necesitamos algunas cosas, como cajas, cinta adhesiva, cuerda y a... muchas cosas en las que no hemos pensado. ¡Oh! Mamá ayudó a los Kiddy Cats a buscar lo que necesitaban. Y también los ayudó a llevar las cosas al patio. Pero aún podía escuchar a los gatitos jugando afuera. ¿Lo construiremos aquí? ¡No, allá! Y no podía concentrarse. ¡El barco pirata fue idea mía! ¡Pero yo lo dibujé! Y yo pensé en cómo construirlo, ¿recuerdan? Ya, y... Gatitos, ¿por qué no juegan a... el juego del silencio? ¿El juego del silencio? Sí. El gatito que permanezca en silencio por más tiempo gana. Y el ganador recibirá su propia bandera para ponerla en el barco. ¡Oh, eso suena genial! Solo asegúrate de poner una estrella en la mía cuando ganes. ¡Yo quiero una flor! Y yo un hongo. Está bien. Ahora, shh. El juego del silencio acaba de empezar. Después de eso, el primer gatito que dijera una palabra perdería el juego. Los kitty cats siguieron trabajando en su barco pirata. ¡Oh! Pero resultó ser mucho más difícil sin palabras. ¡Oh! Pudding la sugirió a Cookie que construyeran el mástil con esquís viejos. Pero Cookie pensó que Pudding quería ir a esquiar. ¡Ja, ja! ¡Oh! En pleno verano. Cookie intentó decirle a Pudding que era verano y que no puedes esquiar sobre la hierba. Pero luego Pudding pensó que Cookie quería esquiar. Cookie y Pudding intentaban entender lo que Candy quería decirles. ¿Acaso les decía que podían esquiar en la sábana en lugar de en la nieve? ¿O que quería jugar a los fantasmas? O tal vez ella quería hacer una linda pintura. Finalmente estaba claro. Candy les estaba diciendo que la sábana sería una gran vela. Solo que los gatitos debían pedirle permiso a mamá. Pero ninguno quería hablar y perder el juego del silencio. El viento casi se llevó la sábana a un charco. Todos sabían que lo que debían hacer era llamar a mamá. Pero ¿quién sería el primero en hablar y en perder el juego? Por fin terminé mi trabajo. ¡Mamá! ¡Ansilio! ¡Mamá! La ropa limpia se salvó. ¡Mamá! Pero al parecer los tres gatitos habían perdido el juego. Bien, es hora de decidir qué van a poner en su bandera. ¿Una flor, un hongo o una estrella? Pero los tres perdimos el juego. Todos rompimos las reglas del juego cuando te llamamos. Y eso significa que los tres perdimos. Pero hicieron lo correcto. Trabajaron y construyeron su barco en silencio. Y solo hablaron para evitar que pasara un accidente. Así que los tres son ganadores. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! El juego del silencio resultó ser muy divertido para los kiddie cats. Y mamá no solo les hizo una bandera muy especial, sino que también los dejó usar la sábana como vela para su barco. ¡Vamos de picnic! Era un lindo día, así que mamá y papá decidieron llevar a Cookie, Candy y Pudding de picnic. Los kiddie cats empacaron todas las cosas importantes que necesitarían. ¡Yo haré muchos castillos de arena! Y yo voy a leer muchos libros al aire libre. ¡Y yo voy a saltar! ¡Miren eso! Son muchas cosas deliciosas para comer. No sería un picnic sin una cesta llena de deliciosa comida. ¿Seguros de que no olvidan nada? Cookie y tú, Candy. ¡Y Pudding! ¡Es hora del picnic! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Súper! 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 De picnic nos seguimos y habrá diversión. No podemos esperar. Ir de picnic es genial. ¡Oh, este lugar es hermoso! ¿Y qué estamos esperando? ¡Hagamos un picnic! ¡Oh, no! ¿Dónde está nuestra cesta de picnic? No lo sé. Puede que se haya quedado en casa o tal vez la perdimos. Oh, no. Perdimos la cesta con comida. Oigan, ¿por qué no volvemos a casa en un cohete? Buscamos la cesta y volvemos volando hasta aquí. Buena idea, Cookie, pero los cohetes no pueden aterrizar si hay muchos árboles alrededor. Entonces, ¿por qué no pedimos una pizza? Oh, Candy, el chico de las pizzas no puede entregar una pizza en la dirección en algún lugar del bosque cerca del estanque. Pero estoy segura de que a su lindo y listo padre se le ocurrirá algo. Oigan, una caña de pescar tal vez podría pescar algo delicioso. Ya sí, aún podremos hacer el picnic. Mientras mamá y Candy buscaban ramas y palos para hacer el fuego, papá, Cookie y Pudding fueron a pescar. ¿Dónde están los peces, papá? ¿Dónde? ¿Dónde? Para pescar hay que ser pacientes. Papá, Cookie y Pudding fueron pacientes, pero el estanque del bosque no tenía peces. Tenemos suficientes ramas para hacer el fuego. Lo único que pescamos fue una rana. Y después saltó de vuelta al estanque. ¿Y si todos buscamos algo para comer en el bosque? Mamá, tuvo una gran idea. Papá, tú enciende el fuego mientras nosotros buscamos hongos. ¡Súper! ¡Vamos! Bueno, supongo que tenemos que comer algo. Pudding usó su guía para reconocer hongos para ver qué hongos eran comestibles. ¿Y cuáles eran venenosos? ¡Mira todos estos hongos! Solo hay que cocinarlos, papá. Me temo que los fósforos estaban en la canasta con la comida. No podemos comer estos hongos. Están crudos. ¿Podríamos frotar las ramas y hacer un fuego como lo hacían en la antigüedad? ¡Hagamos ciencia! Bien pensado, Pudding. ¡Ayudemos a papá! ¡También podemos soplar! ¡Hicimos fuego! ¡Nuestro picnic está oficialmente de vuelta! Es un picnic especial, aunque así no era el plan. Divertido este fue, lo pasamos muy bien. Creo que los hongos están casi listos. Y para el postre, hay arándanos azules, arándanos rojos y frambuesas. Al parecer, mamá había recogido en secreto un montón de vallas en el bosque. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Al final, este resultó ser un gran picnic. Y toda la familia estaba muy feliz. ¡Vamos a la tienda! Mamá y papá estaban haciendo las compras y llevaron a los kitty cats con ellos. ¿Unos espaguetis? ¿Bananas? Y pescado fresco. Necesitaremos otro carrito de supermercado. ¡Ya nos vamos! ¡Quiero ir a casa! Y yo tengo mucha hambre. ¡Esperen! Al parecer, olvidamos la leche, el pan y el té. Ahora tendremos que recogerlo todo. Mientras lo recogen, nosotros podemos ir por el resto. ¡Buena idea! ¡Así será mucho más rápido! Bueno, creo que podemos confiarles esta misión tan importante. ¡Así es! Papá y yo los esperaremos afuera. Mamá les dio su billetera para que pudieran pagar. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Y a quién le importa la leche cuando hay caramelos? Pero a pesar de todas esas distracciones, Candy recordó que tiene una misión muy importante. Aunque al parecer, a Cookie se le olvidó. Y a Pudding también. ¿Dónde están la leche y el pan? Tenemos la billetera de mamá. Hay suficiente dinero para comprar lo que queramos. La leche y el pan son aburridos, pero los caramelos son geniales. ¡Pudding! ¿Pero qué vamos a beber hoy si no hay leche? ¿Tazas de caramelos? ¡Cookie! Si no llevamos el pan, entonces ¿cómo preparará a los emparedados mamá? ¿Con un bus de juguete? ¡Oh! ¡Oh, está bien! Los kitty cats fueron a buscar el pan, pero descubrieron que había muchos tipos de panes diferentes. ¡Sólo llevemos este y vamos! Este es un pastel de queso, Cookie. Nosotros buscamos pan normal. Ah, ¿qué tal este? Estoy segura que debe ser de color marrón. ¿Qué tal este? Este es redondo, pero los emparadados que comemos siempre son cuadrados. Miren, este es cuadrado y también es de color marrón. Bien, ahora solo nos falta la leche. Al parecer, también había distintos tipos de leche. ¡De fresa! ¡Esa no es! ¡De chocolate! ¡No! ¡Esa tampoco! Y, ¿qué tal esta? Esta es yogur, no leche. Ah, al parecer esta es la leche normal. Entonces, esa es la que buscamos. La mamá de Chase trabaja como cajera en el supermercado. Cookie, candy y pudding. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Miren a estos tres gatitos tan grandes. Están haciendo sus compras sin ayuda. Estamos en medio de una misión súper importante. ¡Oh! Estos patines son muy lindos. Podría usarlos en la pista de hielo. ¡Genial! Chicos, hay que llevarnos esos patines. Pero no tienen suficiente dinero para comprarlo todo. Se llevan los patines o la comida. Bueno, llevaremos los patines. ¡Los patines! Serían mucho peor. Vamos a usar el dinero para pagar la comida. Por eso estamos aquí. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren! Trajimos lo que faltaba. Bien hecho, mis pequeños gatitos. Cumplieron esta misión sin problemas. ¿Listos para una sorpresa? Son entradas para la pista de hielo. Las compramos mientras ustedes estaban en la tienda. La pista de hielo, ¡genial! ¡Justo lo que queríamos! Pero no tenemos patines, chicos. Descuiden. Podemos rentar unos patines ahí mismo. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los Kitty Cats cumplieron con su importante misión. Pero divertirse con toda la familia era la misión más importante de todas. ¡Aventura espacial! Una noche nevaba tanto que los gatitos no pudieron salir. ¡Qué aburrido! Debemos encontrar algo que hacer. ¿Pero qué? Oigan, miren. La nieve parece una lluvia de estrellas. Imaginemos que estamos en el espacio exterior. ¡Ah! ¡Súper! ¡Ya sé! Hoy tendremos una aventura cósmica. ¡Genial! ¡Volemos hacia las estrellas! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau! ¡Mi guau, mi guau, mi guau! Saben, no hay gravedad en el espacio, así que deberíamos flotar. ¡Qué gran idea! ¡Hagámoslo! Vaya, tratar de flotar sí que es difícil. Estoy cansado de luchar contra la gravedad. ¿Y si construimos una nave espacial para volar por el espacio exterior? Los gatitos usaron la caja de lanas de mamá como el cuerpo de la nave. Después buscaron cartón para hacer las alas. Y llevaron un embudo, un batidor y unas rosquillas. Y pegaron todo sobre la caja. Finalmente, su nave espacial estaba lista para volar. ¡Este es el Capitán Espacial! ¡Prepárense para el despegue! ¡Esta es la pilota espacial! ¡Ya estoy lista para el despegue, señor! Y este es, ah, el mecánico espacial. Los motores están listos, señor. ¡Despegue! Nos aproximamos a una tormenta de cometas, señor. ¡Monstruos espaciales! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Creímos que eran monstruos del espacio exterior! ¿Qué estaban haciendo, niños? Solo estábamos teniendo una gran aventura espacial. Más bien, parece un gran desorden. Será mejor que ordenen todo. Ya casi es hora de dormir. ¿Pero qué hay de nuestra súper genial nave espacial? ¡Nos costó mucho construir esta nave! ¡Sí! Su atención, por favor. Este es el control de misión llamando a los astrogatitos. Tengo una importante misión que solo los mejores gatitos pueden realizar. Su misión es limpiar estos desechos espaciales. O podrían caer sobre la colonia de gatos. ¿Me copian? ¡Cambio! ¡Fuerte y claro! ¡Los astrogatitos aceptan la misión! ¡Genial! ¿Qué haremos con todos estos cometas? ¡Los transportaremos hasta el planeta Estante! Hay que cruzar el campo de asteroides en la cocina. Hay que poner cada cosa en su cajón. Ah, quiero decir, ponerlas en órbita. ¡Miren estos meteoritos de papel! ¡Oh, no! Están por todas partes. Hay que llevarlos hasta la biblioteca de la estación espacial. ¡Guau! ¡Miren cómo vuelan! Y toda esta basura espacial debe ser arrojada en el agujero negro de la bolsa de basura. ¡Guau! ¡Esa es mucha basura espacial! Ya sé qué debemos hacer ahora. Debemos sacar la bolsa en una caminata espacial. Hace frío en el espacio. Lleven sus trajes espaciales. ¡Sí! ¡Salvamos a la colonia de gatos de la basura espacial! Son unos extraños monstruos espaciales. ¡No! Solo somos nosotros, papá. ¡Por fin completamos nuestra misión! ¡Eso suena bien! Bien, niños, es hora de ir a dormir. ¿Qué dicen si les cuento una historia sobre el cosmos? Y no olvides a los tres astrogatitos. ¡Genial! ¡Mii, guau! ¡Mii, guau! ¡Mii, guau! ¡Mii, guau! Mamá y papá crearon un cielo estrellado en el cuarto de los gatitos. ¡Guau! Quienes escucharon atentos la historia de los astrogatitos de papá, esperando soñar con cosas fuera de este mundo. ¡Guau!